¡Sacha! 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 ¡Mira eso! ¡Sacha tienes! Yo la quiero ver detenidamente. ¡Mira, mira, mira! ¡Oh, guau! Sí, la verdad es que no es apta para este horario matutino, mi querido Raúl. Permiso, disculpe. La oveja negra de la familia real británica. Para que tú veas. Y yo estoy seguro que la señora que está en la casa quiere verla, pero no se la voy a mostrar, señora. Se va a quedar esperando que yo le muestre la fotito. Lo podemos considerar, lo podemos debatir, mi querido Raúl. Puede dejárnoslo saber, por supuesto, usted a través de las redes sociales. Y bueno, señores, quiero contarles también que una nueva tormenta de arena azotó varias regiones del Valle de Phoenix, en Arizona. El fenómeno llegó a... Los republicanos continúan respaldando políticas de mano dura contra los indocumentados. ...superior. Todo con medida, nada con exceso. Cristina está lista este miércoles con todo lo que tenemos que saber con respecto al estado del tiempo. Adelante. ...y creo que él... Él me contó algo, pero no lo puedo revelar todavía. O sea, que a ti sí te... Tú tienes privilegios. Es bueno para guardar secretos. Ustedes saben, cuando uno es responsable de informar, de comunicar, de compartir noticias, pues tenemos esa ventaja de tener un poquito de información adicional. Y, señores, esta mañana, residentes de Orlando pensaron que Isaac había adelantado... El cártel del Golfo quedó tambaleando en Nuevo León después que la policía mexicana arrestó a cuatro de sus miembros, entre ellos el jefe del grupo de un municipio clave. Se trata de Lauro Tijerina, alias El Carnitas, quien controlaba las operaciones de almacenamiento y distribución en la localidad General Bravo, desde donde se enviaba cargamentos de droga a Estados Unidos. La comisión... El papel higiénico. Yo creo que algunos reciben eso con los brazos abiertos, porque he escuchado que leen. Cuando están en el inoboro. No sé, me cuentan por ahí. Vamos con mucho más, así que adelante, mi querido Johnny. Ay, las cosas, las cosas. Señores, bueno, son serias, pero también son muy, pero muy alegres. Y es que Un Nuevo Amanecer vive una soñadora colombiana indocumentada que fue liberada literalmente de un yugo migratorio al quitársele un grillete electrónico que le colocaron en el tobillo a cambio de evitar su deportación. La liberación de Milena Díaz ocurrió después que nuestra colega María Antonieta Collins contó su dramática historia en Noticiera Univisión. Y esta mañana está con nosotros Milena para contarnos exactamente cómo le ha cambiado la vida ahora que no tiene este dispositivo electrónico. Y también nos acompaña la abogada Nera Sheffer para contarnos un poquito desde el punto de vista legal, cómo es que se dio, pues podría decirse, este gran milagro. Milena, buenos días, bienvenida. Es la primera vez desde noviembre del año pasado que te pones una falda, una minifalda y que amaneces por segundo día sin este grillete. ¿Cómo te sientes? Pues todavía me siento... Porque está loco también, está loco mi querido Johnny. Ay, qué emoción, boquita felicidades. Hay que hacer la despedida de solteras juntas, todas las que estamos comprometidas aquí en Despierta América. Pero bueno, señores, antes de que eso ocurra, quiero contarles en las noticias que cuando se trata de antibióticos, entre más edad tenga su hijo, mejor. Al menos eso sugiere una investigación que indica que los infantes expuestos a los antibióticos durante los primeros seis meses de su vida tienen un alto riesgo de ser obesos. María Eugenia Payán está en vivo para decirnos por qué. Y así, con mucha velocidad y mucha emoción y mucho dinamismo, continuamos con mucho más aquí en Despierta América. Adelante. Mucho, 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 disfrutando de sus vacaciones. A ver, esta, la compatriota mía. Yo lo voy a decir bien claro, fíjate, a los 15 años, ahí estaba ella, la Sacha. Debutando de modelo, la Sacha. Sacha era modelo en esa época. Nunca ha sido modelo.